Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva El defensa de Liga Equito, Kevin Minda, de 21 años, es nuevo jugador de Universidad Católica, llegan en condición de préstamos por un año El medio argentino TIC Sport, dio a conocer que el mediocampista de 26 años, Lorenzo Farabelli, es nuevo jugador de Independiente del Valle Llegaría por 3 temporadas y se espera la confirmación del club en los próximos días El jugador proviene de Huracán de Argentina, donde rescindió sus contratos El mediocampista de 25 años, Junior Sornosa, es nuevo jugador de Liga Equito, el manavista llega por un año a préstamos, con opción a compra El extremo de 28 años, Marcos Caicedo, es nuevo jugador de Liga Equito, pero la próxima temporada llega proveniente de el Barcelona Sporting Club, pedido por Pablo Respeto El seleccionado Sub-23, Alexander Bolaños, de 20 años, está muy cerca de fichar por el Barcelona Sporting Club El cual sería el reemplazo de Leonardo Campana El delantero proviene de El Colo Colo de Chile, el jugador de Delfín de 29 años, Carlos Garcés, están en conversaciones con la dirigencia torera Y según varios medios, estaría muy cerca de ponerse la camiseta de Barcelona Sporting Club para la próxima temporada Bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha Chau